Tras el reforzamiento de acciones operativas para preservar el orden en los municipios de Cotija, Tocumbo y Tinguinín, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, así como elementos de la Policía Municipal, realizaron el aseguramiento de dos personas del sexo masculino, 19 armas de fuego de distintos calibres y 30 vehículos, de los cuales cuatro cuentan con blindaje artesanal, cartuchos útiles, 22 cargadores y tres chalecos balísticos. De acuerdo con un comunicado, tras el reporte de un enfrentamiento registrado en Tinguinín, elementos de la Policía Michoacán, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y municipales implementaron acciones operativas en el lugar, así como los municipios vecinos, mismas que dieron como resultado la detención de los implicados. De igual forma, al llevar a cabo las inspecciones pertinentes, se recabaron indicios que permiten establecer de que los vehículos fueron utilizados en los hechos donde seis personas fueron ubicadas sin vida, mismas que presentaban heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Tras llevar a cabo las actuaciones correspondientes, los detenidos y los asegurados serán puestos a disposición de la autoridad competente. Los agentes de las tres órdenes de gobierno continúan con el desarrollo de labores preventivas a fin de garantizar la integridad de la población.